Hola a todos los de Viva la Vida, les voy a pedir una disculpa por el día que no fui, es que yo tengo mi bebé en las mañanas y mi mamá no estaba, no me lo puedo cuidar, no tengo que irme a cuidar de mi bebé en la mañana, entonces por eso no pude ir. Pues sí, porque ya te estábamos nominando nuevamente al ladrillo de Bronner por irresponsable, porque no fuiste, pero pues ya nos diste la explicación. Ya, ahí está mi explicación. Oye, en el que te quiere hacer otra operación. Otra operación, es que yo no sé si le sientes si o si no, porque por ejemplo cuando me iba a operar las boobies, que me iba a ver bien gorda, entonces qué, no me veo gorda. No, pues que hasta muy bien. Ya, te quiero decir más, que hizo bien hecho. Oye, pero ¿cuándo es un símbolo? ¿Cuándo es la boda del símbolo?